Hola, ¿qué tal? Soy Leo Harley. Hoy comienzo el reto 30 días en bici. Cuidaos, animo a todos a este reto, que es una maravilla. Vais colgando vuestras fotos, vuestras actividades. Esto te va a cambiar la vida. Esto es una máquina que es lo mejor que hay en el mundo. Es económica, fiable, te da salud, te da alegría, te da tranquilidad, te da de todo. Así que me voy ya. Me voy ya con la bici, que es lo que tengo que hacer. Pecha, ¿qué pasa? ¿Has tuya la bici? Pues te voy a hacer una cosa. La bici, además de salud, te ayuda a compartir. Toma, guárdate esto que hay mucho desaprensivo por ahí. Hasta luego.